Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana Quiroga, soy nativa de Campamento Vespucio, poeta escritora, y bueno, tuve la grata invitación para compartir mi experiencia desde mis escritos, ¿no? Cómo nace todo esto desde las letras, desde el corazón. Y bueno, les quería contar que saqué dos libros, participé en antologías, congresos, fui a la feria de libros, me encanta, me encanta todo lo que transmito, mis libros son, como yo siempre les digo, mágicos, ¿no? Y bueno, de eso se trata, ¿no? Sé que eligieron esta carrera tan bonita de compartir lo que uno tiene adentro, ¿no? Porque es muy difícil volcar lo que uno siente en un papel. Y bueno, a mí me tocó volcar todo lo que uno tiene en la cabeza, ¿no? También porque es parte de esto, ¿no? De escribir, de transmitir, de llevar a distintos tipos de público, ¿no? Tanto niños, grandes, adultos, y dentro de tu, de tu, ¿cómo diría yo? De tu lugar, y de donde vos naciste, y que se expanda por todo lado, ¿no? Y bueno, les cuento que mi primer libro nació desde una loca aventura, ¿no? Así le digo yo. Nací, me expuse, como le dije, y un día decidí, me tengo que ir. Todo, me decían, ¿estás loca, Adriana? No, pero sentí lo que mi corazón decía, escuché, mejor dicho, lo que mi corazón me pedía, ¿no? Y bueno, hay ciclo, hay momentos donde uno tiene que decir, bueno, hasta aquí es mi lugar, y ahora transito en otro lado, desde otro mirado, desde otro punto de vista. Y así nace en Salta el primer libro, que se llama Cuando nace la poesía en Vespúce, que fue un homenaje a mi pueblo, ¿no? Y es prosa poética ilustrada, cada página va acompañada con una foto de mi pueblo, fotos que fueron tomadas por mí, es una forma de transmitir, y también de convocar a otra gente que no conoce nuestro pueblo desde ahí, desde un libro, ¿no? Desde los escritos del corazón. Y bueno, acá les muestro, este es mi librito, el primero, Cuando nace la poesía en Vespúcio, ¿no? Con imágenes de, de, tomadas, como les dije, tomadas por mí. Y bueno, me decían, ¿cómo lo hice? ¿No? Es muy, es muy, a ver, lleva tiempo, ¿por qué? Porque te tenés que inspirar, encontrar el momento y todo lo demás. Y un día dije, bueno, hay que presentarlo, me, me impulsaron mucha gente, ¿no? Y una de las últimas, el último impulso que siempre está agradecida fue de la hermana Fanny Barón, que trabajó ahí en Tartagal, donde yo trabajé en el Colegio Santa Catalina. Y dijo, Adriana, tenés que mostrar al mundo tu escrito. Y dije, ay, en serio. Y bueno, yo soy así, ¿no? Tengo que hacerlo, dije. Me costó mucho, porque tenía que denudar mi alma, mostrar lo que yo tenía, ¿no? Y lo hice, fui, busqué la persona, llevé mi borrador a una editorial, confiaron en mí, me esperaron un año, un año, cosa que no hacen las editoriales, para que, bueno, para que pueda salir esto en papel, ¿no? Y bueno, busqué también la persona que me iba a escribir el prólogo. Y digo, tiene que ser alguien de ahí que haya nacido, me expuse y que lo sienta, ¿no? Y busqué al señor Pohassi, ¿no? Y le entregué mi borrador. Y entonces pasa el tiempo que tenía que leerlo, me llama, me entrega todo mi escrito en borrador. Yo lo ojé y digo, ay, está todo mal, le digo. Porque todo, había cosas en rojo, subrayado y esto. Y me dice, no te voy a entregar, yo le digo, esto fue un, como diría yo, si no lo haces, no te entrego, ¿no? Y me dijo, yo quiero más de vos. Dice, jugate, jugate con las metáforas, jugate con las afirmaciones, con tradiciones, jugate con todo, me decía. Porque yo sé que podés más. Y dije, ay, digo, ¿qué hago? Bueno, me llevé el libro, el borrador y empecé. Después volví a la semana y le digo, ya tengo listo y usted tiene el prólogo, ¿no? Yo te lo voy a dar cuando vos me entregues y me digas que ya está. Entonces fui y le entrego, le digo, yo quiero así, le digo, este es mi escrito. Y bueno, me dice, ni siquiera leyó lo que yo escribí, porque lo miró, lo agarró y me dijo. ¿Sabes qué? ¿Por qué te hice esto? Me dice, yo digo, no, porque vos tenés que ser la peor crítica de tus escritos. Yo le digo así, porque vos tenés que estar preparada, porque yo quería eso de vos que defiendas con esa pasión con la que escribí, ese libro que va a salir, porque lo que sale ahí impreso queda para siempre, me dice. Entonces vos tenés que estar segura de lo que escribí. Porque tu mirada, tu sentir, una coma cambia todo. Y entonces le dije, sí, yo voy a dejar así como está, algunas cosas sí, cambié, algunas cosas le agregué, jugué con las metáforas, con los juegos, con esas improntas que por ahí que salen del corazón, ¿no? Y bueno, y nació el libro. 500 ejemplares la primera vez, declarado de interés cultural por la Municipalidad de Mosconi, invitada, como les dije, a la feria del libro en Buenos Aires dos veces para presentarlo, y donde mucha gente que nació en Vespucio y se fue de ahí, y de Cartagal también, Mosconi, me lo compraron. Después pasó, no había terminado de presentar, y me dice, ¿y para cuándo el segundo? Ay, les digo, déjenme disfrutar esto. Y escribo el segundo. Dije, ay, ya hay que escribir. Y pasó unos años. Y dije, bueno, sí, hay que escribir. Porque esas cosas, bueno, le podés decir, no, no escribo más, no, ahora escribo. Es una cosa, a ver, ¿cómo les digo? Cuando ustedes sientan ese llamado que se dice de acá, las cosas fluyen, salen, y cada vez cuando vos más escribís, se va perfeccionando, yo digo, tu escrito, tu sentir también se va afinando, se va puliendo, ¿no? Y, bueno, de ahí nace el segundo libro, que se llama Despierta, Deja hablar al corazón. También un libro, pero este, con fotos, fotos tomadas por mí, pero esta vuelta con paisajes de Salta. Pero no de la Salta que conocemos, sino de todas las caminatas que hice, porque hago caminatas, de los cerros, y mostrando que no solamente Salta del Cerro San Bernardo, sino mostrando su paisaje, esa magia que tiene, y ya no es un libro de prosa, escrita, ilustrada, sino es una historia de amor, es un cuento de hadas, ¿no? Y, bueno, como verán, como te dije, uno se va perfeccionando, y una vuelta un poeta me dice, vos escribís a dos puntos, y le digo, ¿qué es eso? Cuando vos llevas al lector, que se convierta en el poeta, y el poeta se convierte en el lector, jugar con eso, ¿no? Esa dualidad, yo soy vos, vos sos... A ver, cambiar los papeles, como se dice. Y, bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo se hace un libro? Lleva tu escrito al editorial, bueno, obvio te dan el presupuesto, y sí, es difícil, es difícil imprimir los libros, ¿no? Porque son costosos. Y los míos, sí, fueron bastante costosos, porque eran en color, el color, fotos, fotografías, y, bueno, después de que te hacen las... ¿Podés hacerlo corregir o decir, no, ya está corregido? ¿Y por quién puede estar corregido? ¿Por vos, por alguien que vos confieses? Que te lo lea otra persona y te dé su mirada. Y, bueno, y así pasó, ¿no? Y el segundo libro fue escrito por mi profesora de yoga, la que me conoció durante un año, donde me veía, como yo le digo, zapatear, y decir, ¿por qué estoy acá? Y todas esas transformaciones que uno tiene, ¿no? Como poeta, como persona, como la que tiene que estar hoy acá presente para incentivar a que ustedes se larguen a este mundo mágico de las palabras, ¿no? Cuando vos te dan el borrador, te lo dan en blanco y negro, ¿no? Que se llama el mono, todo el mono, o sea, monocromático, en color blanco y negro, la fotografía, todo. Así como va a salir. Y vos ahí tenés que dar tu último punto de vista y decir, listo, ok. Cuando das el ok, se largan las impresiones. Mi segundo libro solamente pude sacar 100. Y yo cuando fui al editorial, pero es poco, 100. Y me dice, vendelos, y después vemos. ¿Qué? Se me agotaron, casi vendo el mío, que está acá. Y mi mundo donde yo muestro todo esto es de hadas, de dragones, de esa magia que va más allá, que a veces nosotros como adultos nos olvidamos, ¿no? ¿Quién no ha soñado, no ha jugado con los duendes, no ha jugado con los neumos, no ha jugado con las hadas, con los magos, con tantas cosas que existen en esos mundos, ¿no? Que cada uno debe tener su mundo, ¿no? Y bueno, yo creo que si ustedes hoy están en esta carrera de letras es porque realmente tienen ese poeta dormido todavía ahí o ya se están despertando, por eso están ahí. Y la verdad que es muy bonito. Es muy bonito porque uno se conecta tanto con lo que escribís y la verdad vale la pena. Vale la pena volcar, denudar el alma, y que otro a veces sientan o vean a través de tu palabra ese mundo que tenemos, ¿no? Que puede ser elemental en mi caso, que puede ser de historias dramáticas, de novelas, de poesías, poesías dedicadas al amor, a la vida, a tu hijo, al amigo, ¿no? Y entonces siempre me dijeron, las palabras siempre enamoran, nunca te olvides de eso porque es verdad, enamoran, te enamoras vos misma y puedes enamorar a tu público. Y bueno, gracias, gracias por la invitación, no quiero detenerlo a este taller tan bonito que están convocados ustedes hoy. Y bueno, al finalizar les voy a mostrar solamente es un minuto. Con un minuto yo te enamoro. Te enamoro que puedas leer mis libros, que es mi forma de presentarme, porque cada poeta se presenta o presenta su obra de la manera que lo siente. Y yo lo presento a través de la tecnología porque te llevo a través de eso, de esas imágenes, de ese video que solamente dura un minuto y te muestro todo, ¿no? Y como me decían la última vez del segundo libro, ¿y de quién es la historia? ¿De quién el cuento? Y te digo como dice la invitación, esta historia de cuentos de hadas y dragones puede ser mía, tuya o de ellos dos. Así que te invito nuevamente a que te sumerja este mundo mágico, pero mágico, así te lo digo como Hada Catrina, ese es mi seudónimo, a que te adentres y desnude tu alma. Muchas gracias y bueno, espero algún día que me inviten a leer su obra. Besito. 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 Besito.